La galletita, ¿cómo se hace? Se hace con una fórmula que es fácil, que está buenísima, pero que tenés que prestarme un poquitito así de atención. Lo primero que tenés que hacer es conseguirte justamente las galletitas. ¡Titas! No cualquiera, yo no te puedo mostrar la marca, pero vos sabés. ¡Qué ricas son para mojar, eh! ¡Por qué! Como una mano gigante. ¿Toy una mano gigante? Sí, tal cual. Una mano gigante para que la adivines y sepas cuál es la galletita. No compres otra porque es esa. Es esa, tal cual. No sale con otra. ¡Opera! Segundo, vas a hacer un glacé. No, vale. Vas a hacer un glacé. ¿Cómo se hace un glacé? Se hace con azúcar impalpable, Katie. Es azúcar impalpable que en este caso lo que hice fue tamizarla bien. Tomate ese trabajito porque a veces el azúcar tiene unos gránulos que después son muy difíciles de disolver. Entonces, tamizala. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner por una parte de azúcar impalpable más o menos un cuarto de jugo de limón. Esto es lo que se conoce como glacé real. Es un tema el glacé. ¿Por qué? Porque vos lo vas a poner y vas a ver en un principio que decís, pero puse apenas un poquito. No le pusiste nada de limón. Nada de limón. ¿Por qué? Porque si este glacé... No, yo te explico qué pasa. Si yo le pongo más limón, esto sigue chupando, absorbe, absorbe, absorbe. Y después te queda lo que se llama un glacé fluido. Que para otras cosas te sirve, para bañar un alfajor. Claro. Pero para esto no te sirve. No te sirve. El limón exprimido, ¿no, Chantal? No, entero. Carlos, no, si exprimido. No, porque puede ser jugo sintético del limón. No, no. Esa pregunta. No, pregunto por las dudas. Me encanta la pregunta. Si alguien en su casa se preguntó si era limón exprimido o del comprado, bueno, no, este es un limón. Sí, cambió de calor. No, ese es el limón exprimido. Así que exprimís el jugo de limón y ahí vas tomando este glacé que vas a tomar en un principio con un batidor. Y una vez que ya ves que toma consistencia y que te cuesta un poquito, te vas a seguir ayudando con una espatulita de goma. Bien. Este es el relieno lo que estás haciendo, ¿verdad? Esto es el relieno de la galietita. Y acá está el secreto, gran secreto de esta galietita. Es el gran secreto. ¿Por qué? Porque acá está el sabor del relleno. El jugo de limón natural es lo que te va a dar esa consistencia y ese sabor tan rico que tiene este glacé. ¡Qué rico! ¡Ay, quién es! ¿Qué? ¿Qué? Yo sigo pensando que le falta un poco más de líquido a esto. Bueno, esto es lo que te puede pasar y es normal que lo pienses, pero no te asustes. Es que si no te queda muy, muy blandito. No te apresures. No te apresures. Es preferible que te quede una masita, porque además esto. Una vez que empieza a reposar, vuelve a desprender líquido. Se ablanda un poco. Esto que yo recién estoy hidratando, se ve más durito de lo que va a quedar después. Por eso es importante que lo pongas en una manga y que lo dejes descansar unos 10 minutitos para que vuelva a tomar un poco fluido. Es preferible que te quede un poquito más duro, que te quede demasiado chirle, porque ahí no hay vuelta atrás, se te va a chorrear. No la vas a poder hacer. No sé si siempre es mal. Pero en este caso es mejor que te quede un poquito más durito. Ahora, vas a agarrar... Dale, es imposible seguir sin probar. Basta. Dale. Es imposible. No va, Ariel. Dale, Ariel. Contame, Ariel. Chantal dijo en el corte, no coman más que no tengo más. No tengo más. Es que, chicos, tenía 25. Mirá las que quedan. Tres y media. Tres y media. Terrible. Tres y siguen bajando. Bueno, escúchame, tenés el glase, lo pusiste en la manga, lo dejaste descansar. ¿Vas a agarrar la galletita? Sí, la de la mano grande. Sí, la de la mano grande, pero no del lado de planito, sino del lado de la marca. Donde está el lado de la marca de la galletita vas a poner glase. Ponele abundante glase. Es generosa. Sí, generoso, porque las de antes venían con mucho gusto. Sí, ahora es una tristeza. Y le pones la tapita. Pero fíjate esto. ¿Aplasto o no aplasto? Aplastás apenitas, porque si no te va a chorrear. Fíjate lo importante que el glase te quede sólido. Si no, acá ya se hubiese chorreado todo. Aplastás un poquito y con la parte de atrás del cuchillito le vas a ir... ¿Puede ser con el dedo? No, no puede ser con el dedo. Terminá, por favor, la receta esta que hay gente que está esperando a ver cómo se termina. Igual la parte más importante ya salió. Un consejo y hablamos. A fondo con Julio Bárbaro. ¿Cómo se termina esa galletita? A ver, ¿cómo se termina? Hiciste la galletita, el glase, la rellenaste. Te mostré cómo emparejar los bordes. Importante, déjala secar antes de bañar. Esta es la que hice recién. Si yo aprieto acá, fíjate que sale el glase. Porque... Esto no querés que pase, por eso vos la haces parejita y la dejas secar para que te queden todos los laterales perfectos. ¿La dejo secar así en sola? Así, solita. Listo. No, cinco minutos, diez minutos. Se seca enseguida este glase. Ahora, para que te quede parejo y te quede igual bañado de abajo y de arriba, vas a agarrar la galletita. Primero, como está, la vas a sumergir en un baño de chocolate amargo solamente la parte de abajo. Ah, claro. ¿Retirás, Male? El excedente. Exactamente. Y así como está, la vas a poner a secar boca abajo en un papel manteca. ¿Para qué? Para que cuando la tengas sequita, vos la puedas dar vuelta, la pones boca abajo y entonces es recién ahí cuando vos con el resto de chocolate vas a bañar la parte de arriba. ¿Y por qué no la sumergir? ¿Y por qué no? Se puede, pero ¿qué va a pasar? El chocolate se te va a ensuciar. Es verdad. Va a empezar a tener restos de galletita, restos de glase y si lo querés usar después para otra cosa, no te va a quedar tan prolijo como en este caso. La verdad que te quedan prolijas. En este caso quedan prolijas, quedan perfectas y todo lo que va cayendo debajo de la placa se recupera. Esperás que solidifique a temperatura ambiente y lo reutilizás las veces que quieras calentándolo a baño María o en el microondas. Mirá cómo será. Las dejas secar, bien bañaditas. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Un aplauso para esa galletita extraordinaria. Sí, para esa galletita. Hoy en un ratito, Santiago, al final te enseñas a hacer la vianda y no se olviden que vamos a ver quién sabe dividir. Es muy difícil dividir sin calculadora. Sí. Trajimos. ¡Gracias! ¡Gracias!